Le pido al Señor que envíe al Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que podamos entender y adentrarnos de verdad en este pasaje del Evangelio de San Juan que es vital. En este primero de los milagros que hizo Jesús, en el que dice el Evangelio, el evangelista, que manifestó su gloria, que creció la fe de los discípulos en él. Porque en este milagro que pasó casi desapercibido en una boda, en el jaleo de la boda, casi nadie se dio cuenta, sin embargo se esconde la hoja de ruta para que nosotros podamos transcurrir este año que estamos comenzando y toda nuestra vida en felicidad y en plenitud. Dice el Evangelio de San Juan que estaban en una boda. Yo creo que para caminar a un sitio, cuando estamos empezando un viaje, que es lo que estamos haciendo en este mes de enero 2022, pues merece la pena saber de dónde partimos y saber qué es lo que nos está esperando, cuál es la meta del camino y también saber cómo se recorre. Esas tres coordenadas son las que nos ofrece el Evangelio. ¿De dónde partimos? El lugar de donde partimos está expresado por tres palabras que dice María a su hijo. Es muy interesante porque sabéis que el Señor en el Evangelio le dice al pie de la cruz, le dice a María, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre y la iglesia entiende. Y hay una tradición muy larga que avala el hecho de que Juan realmente recibió a María en su casa y vivieron juntos. Probablemente en Éfeso, la ciudad de Éfeso. Pero a pesar de haber estado tanto tiempo Juan con María, cuando él escribe el Evangelio ya mayor, con esa hondura teológica del Evangelio de San Juan, no quiso casi escribir palabras de María, prácticamente nada. Solo dice dos cosas. Es como si San Juan hubiera querido resumir toda la enseñanza de María, todo lo que nuestra madre tiene que decir en dos frases. Una dirigida a su hijo y otra dirigida a nosotros, a los sirvientes. Y lo primero que le dice a su hijo y lo único que le dice en el Evangelio de San Juan es tres palabras. Y es una queja, un lamento que nace de lo profundo del corazón de María. Que no se está refiriendo solo a esos novios y a esa boda, sino que se está refiriendo a la humanidad entera, porque ella es madre de toda la humanidad. El vino en la Escritura es muy importante, porque representa el amor. El vino es la imagen del amor en la Biblia. Por eso cuando no tienen vino, no tienen amor. El Cantar de los Cantares, que es un libro precioso, que está en mitad del Antiguo Testamento, un libro súper poético y muy sensual, es un libro maravilloso. Maravilloso. Comienza diciendo, dice el esposo a la esposa, la esposa al esposo dice, que me bese con los besos de su boca. Son mejores que el vino sus amores. El amor es el vino en la Escritura. Cuando María dice no tienen vino, no está hablando solo de esos novios. Está hablando de toda la humanidad y está constatando el hecho de que no se quieren. Este es el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida de este viaje? Que nos queremos muy poco. Que vivimos en un momento en el que el amor escasea y enseguida se agota. Que los hombres y las mujeres emprenden caminos muy seguros de sí mismos, pensando que les va a ir todo maravillosamente bien, como esos novios que se las veían muy felices después de la boda y cuando quieren darse cuenta se han quedado sin vino. Es la queja de todos los hombres y que escuchamos los sacerdotes a diario de me voy a separar, es que ya no la quiero, es que no me quiere, es que han cambiado mis sentimientos, es que esto ya no es lo mismo. Suceden los matrimonios, pero suceden todas las relaciones. Hijos que le dicen a sus padres, papá déjame en paz, no te aguanto. Padres que le dicen a sus hijos, vete a la porra, vete por ahí, es que no te soporto, hijo, es que no hay quien te aguante. Sacerdotes que reniegan de su sacerdocio, obispos que renuncian a su sacerdocio para irse detrás de cualquier basura a veces, ha habido algún caso recientemente. Se ha acabado el amor, no tienen vino. Y María pues mira a su hijo y de lo profundo nace como ese gemido de una madre que ve a sus hijos y dice, no se quieren, no tienen vino, se les ha acabado el amor. Pensaban que iba a ser maravilloso y cuando quieren darse cuenta que ello está condenado al fracaso, como esa boda, condenada al fracaso. Ese es el punto de partida. No reconocer esto es vivir en una insensatez que es propia de adolescentes. Que se creen que son, vamos, la releche. Y uno los mira y dice, hijo, bueno, normal, tienes 13 años. Ahora que con lo que estamos viviendo, con lo que estamos viendo, sigamos pensando así. Otro día el jueves lo decía, se lo decía en la adoración, me impresionó mucho porque esta semana tuve que estar un día en el hospital con una niña, todavía no está ni en la universidad, que había intentado quitarse la vida. Son miles de situaciones donde se constata que nos falta amor, nos falta muchísimo amor. Tenemos todo y no tenemos nada. No tienen vino. El punto final, el punto de llegada para este viaje que Dios quiere para nosotros es 600 litros de un vino buenísimo. 600 litros de un vino maravilloso. El mayordomo no da crédito. Dice, pero este vino es mucho mejor. Si todo el mundo pone primero el vino malo, vino bueno, y luego van poniendo el vino malo. O sea, el vino va perdiendo en calidad conforme pasa el tiempo. El amor va perdiendo en calidad conforme pasa el tiempo. Se quieren mucho de novios, se quieren bastante cuando se casaron, se quieren regular. Cuando tienen niños, cuando son ancianos, no se aguantan. Y esa es la percepción que el vino cada vez va a menos y a peor. Y el maestro Esala, el mayordomo, dice, este vino es impresionante. 600 litros de un vino tan bueno, ¿de dónde lo habéis sacado? Ese es el punto de llegada. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Un amor excelente, desbordante, rebosante. Isaías dice, preparará en aquel monte un manjar, un festín de manjares enjundiosos, de vinos de solera, un manjar maravilloso. Es el cielo. Ese es el punto de llegada. El amor desbordante de Dios, el vino bueno. El libro de los jueces dice, el vino bueno alegra el corazón de Dios y de los hombres. El esposo a la esposa, en el cantar de los cantares, le dice, bebamos de este vino hasta el amanecer. Embriaguémonos, emborrachémonos de este vino hasta el amanecer. Un vino que realmente emborracha tanto que cuando lo reciben los apóstoles el día de Pentecostés y se ponen a predicar por las calles de Jerusalén en mitad de la fiesta de la Pascua, la gente dice, están borrachos. Y San Pedro tiene que decir, mira, no estamos borrachos, es la hora tercia. O sea, son las nueve de la mañana, no estamos borrachos, no nos ha dado tiempo. Lo que ha pasado es que nos hemos llenado de un vino bueno, que es el Espíritu Santo. El amor de Dios derramado en nuestros corazones es el Espíritu Santo que se nos ha dado, con el cual podemos decir, Padre. Escuchamos esas palabras todos los días en misa. Ese es el vino bueno, 600 litros de vino bueno. Un vino que se despliega dentro de nosotros en siete dones que nos santifican, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. Un vino que se despliega dentro de nosotros, pero no para nuestra santificación, sino para la santificación de la Iglesia en carismas, que los hemos escuchado ahora en la segunda lectura, 1 Corintios 12. A unos, decía San Pablo, ese Espíritu les da palabras de conocimiento. A otros, Espíritu de profecía. Otros, con ese mismo Espíritu, pueden hacer milagros. Otros, con ese Espíritu, hablan en lenguas extrañas. Otros, ese mismo Espíritu, les permite conocer y interpretar esas lenguas. Otros, con ese Espíritu, son capaces... O sea, es el Espíritu Santo desplegando dentro de nosotros un vino bueno, buenísimo. Ese es el punto de llegada. En enero de 2023, podemos estar más llenos de ese vino o podemos estar más quemados, que es lo que nos viene pasando en estos años anteriores. Esta pobre niña que os decía, tuvieron que ingresarla, no sabéis cómo ha costado encontrar una plaza para una chica joven en psiquiatría. No ha habido forma. Han tenido que ir a cuatro o cinco hospitales. Están todos, todas las plazas están cubiertas. No cabe una persona en psiquiatría en Madrid. Porque está todo el mundo lleno, está todo el mundo mal. Está todo el mundo tocado. Jóvenes, mayores, niños, adultos, todos. El año que viene, podemos estar como los de la boda, no tienen vino y menos todavía. Y cuando uno no tiene, y tiene sed, bebe lo que sea, cualquier basura se termina bebiendo. O podemos tener 600 litros de vino bueno. El Señor quiere eso para nosotros. Cristo dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas. El que me sigue tiene la luz de la vida. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. El Señor no ha venido a amargarnos la vida. Eso decía Nietzsche. Nietzsche decía eso, claro. Él, ateo, y la verdad que el pobre terminó loco, terminó con reblandecimiento cerebral, un poco pirado. Nietzsche decía que el cristianismo había quitado el vino de la vida. Que la moral cristiana era una moral de esclavos que arrancaba todo lo hermoso de la vida y lo quitaba. Y que por tanto era necesario acabar con Dios y acabar con el cristianismo para que el hombre se pudiera liberar y se convertirse él mismo en el Dios de sí mismo. Muy bien, quítale. A ver dónde terminas. No hay más que mirar. Cristo ha venido no a amargar la vida, sino a darnos vida. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida abundante. Y entonces, ¿cómo recorremos ese camino? ¿Cómo puedo hacer yo que mi matrimonio, con sus defectos, el año que viene se quiera más, mejor? ¿Cómo puedo hacer yo para que con lo que me cuesta querer a mis hijos, que no hay quien les aguante últimamente, el año que viene pueda quererles más y quererles mejor? ¿Cómo puedo hacer yo con mis dificultades, con mis problemas, con mis heridas, con mis traumas, con mis miedos, para que el año que viene esté mejor y no peor? Después de la sexta ola, séptima ola, octava ola o lo que sea. O sea, ¿cómo voy a hacer yo para no quemarme? Pues ahí están las cinco palabras que dice la Virgen. Las únicas que dice a los hombres en el Evangelio de San Juan. Si a su hijo le dice, no tienen vino, a nosotros solamente cinco palabras. Haced lo que él diga. Mira que es sencillo. Haz lo que te dice Dios. ¿Quieres hacer tu santa voluntad, que no es nada santa? Pues ya sabes dónde vas a terminar, no tienen vino. ¿Quieres tener vino? ¿Quieres tener un vino maravilloso? Haz lo que él dice. Vive, sé que esta palabra está un poco denostada, pero vive en obediencia a Dios. Obedece a tu Señor. ¿Y sabéis qué? Que no es necesario entender lo que Dios pide. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que Dios me pide. No tengo por qué entender lo que el Señor me está pidiendo. ¿Por qué tiene un niño que entender lo que su padre le pide? ¿Lo entienden? Pues a veces sí y a veces no. Y cuando al niño le llevas al médico para que le pongan una inyección, pues no entiende nada. Lo único que entiende es que le están haciendo daño. Pues tendrás que fiarte. Que la distancia entre Dios y nosotros es mucho mayor. Haced lo que él diga. Y el Señor le dice a los sirvientes, llenad esas tinajas de agua. ¿Os imagináis? Seis tinajas, cien litros. ¿Cómo se llenan seis tinajas de cien litros de agua? En mangueras no había. La bomba no existía. Con cubos. Cubos de... Vamos a poner cubos grandes, de cinco litros. Cinco litros. Seiscientos litros son ciento veinte cubos. Ahí tenéis a los sirvientes haciendo ciento veinte viajes a la fuente o al pozo, a donde sea, para llenar las tinajas. Estarían diciendo, este hombre es un imbécil. Nos está pidiendo una cosa absurda. En mitad de una boda tenemos que llenar unas tinajas de agua, de seiscientos litros de agua, pero está loco. No me da la gana. Y eso nos pasa con el Señor muchas veces. Que no entendemos lo que nos está pidiendo y queremos comprender lo que nos está pidiendo. Y tiene que ser todo porque a nosotros nos padezca bien y llega toda esta pedagogía nueva. No, lo importante es dialogar con los niños para que ellos comprendan. Pues a veces comprenden y a veces no comprenden. Y a veces los mayores comprendemos y a veces no comprendemos. Y tendremos que fiarnos. Y a lo mejor no lo entendemos hasta el final. Que es lo que les sucede a los sirvientes. Que se hacen sus ciento veinte viajes para llenar las tinajas de agua. Renegando mentalmente y fiándose, pues porque se lo ha dicho la Virgen. Hace lo que Él diga. Bueno, pues venga, vamos a hacer lo que Él dice. Pero claro, al terminar, resulta que esa obediencia, ¿qué obtienes? Seiscientos litros. ¿Por qué no obedecemos al Señor? ¿Por qué nos empeñamos en que tienen que ser las cosas como yo decida? ¿Por qué tenemos que comprender y estar de acuerdo con lo que nos piden? Obedece a tu Señor. Vamos a obedecer a nuestro Señor en todos los ámbitos. Primero, en esa ley que tiene para todos los hombres que se llama los diez mandamientos. Tienes que ir a misa los domingos. No puedes blasfemar. Tienes que honrar a tus padres. No puedes mentir. No puedes robar. No puedes cometer a tus impuros. ¿Cómo va a tener a vino bueno un matrimonio que mancilla la santidad del lecho conyugal con anticonceptivos, con abortivos, con el uso antinatural del matrimonio? ¿Cómo va a tener vino bueno un joven que no respeta a sus padres? ¿O un adulto que no respeta a sus gobernantes? Tendremos que obedecer la ley de Dios. Tendremos que obedecer también nuestras obligaciones de Estado, claro. El que es padre es el buen padre, el que es madre es el buena madre, el estudiante, el trabajador, el sacerdote, el párroco, pues tiene unas obligaciones. Tendremos que obedecer la voluntad de Dios en el lugar en el que ocupamos en el mundo. Y luego tendremos que obedecer esa voluntad de Dios, que es el Espíritu Santo dentro de mi alma, que me va soplando, que me va conduciendo, que me va llevando. Y que a veces no entiendo y tengo que preguntar y ahí viene la dirección espiritual y todo ese camino de crecimiento espiritual que es tan bonito. Y entonces yo obedezco y si obedezco vienen los 600 litros de un vino buenísimo. El mayordomo no da crédito. Y es que el Señor no se deja ganar en generosidad. Os decía al principio que le pido al Espíritu Santo que nos abra el corazón porque tiene que instalar esto como una certeza dentro de nosotros. Ahora estos días vamos a celebrar San Sebastián Mártir. Tendremos el triduo y también hemos organizado unas charlas con los jóvenes que se titulan Rebelde. San Sebastián Mártir, Rebelde. Pues vamos a rebelarnos, pero vamos a rebelarnos ante lo que nos quita la vida. Rebelate ante la opinión del mundo, rebelate ante tus propios criterios, rebelate ante las leyes injustas, rebelate ante el estatus y el orden establecido. Pero no te rebeles ante Dios porque Él solo quiere para ti lo mejor. Haced lo que Él diga, 600 litros de vino. Que nuestra Madre nos ayude a vivir y a experimentar en nuestra vida durante este año el milagro de las bodas de Caná. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!